Bienvenido nuevamente a la información del pronóstico del tiempo. Feliz jueves. Para el día de hoy la temperatura se mantiene sumamente calurosa. La máxima alcanzando los 37 grados centígrados, predominando cielo mayormente soleado. Y las condiciones de cielo se mantienen así por lo menos para viernes y sábado, fin de semana. Si usted va a tener alguna actividad al aire libre, importante mantenerlo esto en cuenta. Las valores mínimos entre 23 y 24 grados. Y por la tarde no descansamos de las temperaturas calurosas. Son valores que oscilan entre los 38 y 39 grados centígrados. ¿Qué es lo que sucede en el resto de la región? Temperaturas cálidas, inclusive desde tempranas horas de la jornada. Son valores mínimos que oscilan entre los 24 y 26 grados centígrados. Podemos observar que en el caso de Ciudad Victoria ya hay presencia de lluvias, para que usted lo tome en cuenta. Sobre todo si va a salir temprano de casa, salga con tiempo para evitar el caos vial. Ya por la tarde las máximas se elevan hasta los 41 grados centígrados. Esto en el caso de Nuevo Laredo y en la mayor parte de la región registrando nubosidad. Viajamos ahora al territorio tejano, donde temperaturas son similares al caso de Tamaulipas. Valores mínimos que varían entre los 24 y 26 grados centígrados, inclusive 27 en el caso de Dallas. En la mayor parte continuamos con nubosidad. En el caso de Houston ya hay presencia de lluvias y las máximas se elevan hasta los 41 grados centígrados. Esto en el caso de Laredo, marcando la temperatura más cálida de la región. ¿Qué está pasando en el resto de la República Mexicana? Continuamos con la onda de calor que afecta a todo nuestro país, trayendo consigo, interactuando más bien con dos ondas tropicales, la número 19 y la 20, que siguen interactuando con un canal de baja presión que estará afectando los próximos días, por lo menos al norte, sur y sureste de la República Mexicana, para que usted lo considere y lo tome en cuenta. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. No se vaya.